Muy buenas, soy Joan García de Grinding Radio, último programa del año y gracias a Dios porque yo ya no, creo que no voy a llegar al final. Estoy aquí con un especial con Julia Álvarez. ¿Qué tal estás, Julia? Muy buenas, Joan. Pues estupendamente. Aquí acompañarte en este especial que ahora nos contarás de qué quieres que hablemos, que son muchas, muchas cosas. Ya lo anticipamos. Sí. He traído aquí a Julia porque, como hice el año pasado, quiere hacer como un análisis no de lo mejor de 2021, sino más bien de lo que más nos ha gustado. Sí que va un poco en relación, entiendo, porque de mí no, pero de Julia, pues espero un criterio que sé que tiene. Entonces sé que vamos a hablar un poquito de eso, de qué ha sido lo mejor de 2021, qué es lo que más nos ha gustado. Hemos juntado discos, singles, artistas a tener en cuenta. Mira, empezamos por el principio ya directamente. Discos. ¿Qué cinco discos han sido los que más te han gustado a ti de 2021? Bueno, lo primero de todo, porque has dicho tú lo del criterio y es verdad que esto de final de año, los rankings y todo esto, yo al final siempre digo que son como un invento del demonio y que al final todo es subjetivo. Es decir, yo voy a hablar y no voy a hablar desde lo que yo creo que ha sido lo mejor técnicamente o algo similar, sino lo que a mí más me ha llegado y más me ha gustado este año. Exacto. ¿Vale? Para que nadie luego se eche la mano. No, es que era mejor esto. Eso es. No, no, no. Eso posiblemente puede ser lo mejor para ti durante este año, pero a lo mejor para John es otra cosa y para mí otra muy diferente. Sí, para que la gente se ponga en situación, yo directamente lo que he hecho es ver incluso un poco para ser también fiel conmigo mismo de qué es lo que más he estado escuchando, rollo estadísticamente en Spotify. O sea, ha habido discos que me han parecido buenísimos, pero quizás a mí o no me han transmitido tanto o no los he quemado lo suficiente y seguramente sean mucho mejores, están mejor producidos, todo increíble. Pero, joder, yo he encontrado otras cosas que he escuchado más sinceramente y por ahí van a ir mis tiros. O sea, cero preocupación, vaya. No, yo tampoco. Cero preocupaciones por este tema. Así que, si quieres, vamos con ello ya. Yo, el disco que más he escuchado, y evidentemente va a estar en esta lista por motivos obvios, es el de Pepe y Vicio, Buenos y Prósperos Días. Es posiblemente, vamos, posiblemente no. Para mí es el disco que más he escuchado este año porque me ha parecido, aparte de un muy buen disco y un disco que creo que necesitábamos en España, ¿no? Porque no vemos tantos discos de este tipo. Un disco que no se le ha dado el valor que se merece. O sea, ha pasado un poco como sin pena ni gloria en muchos aspectos y no estamos valorando la calidad que tienen estos dos. Que muchos de los sencillos que hay dentro de ese trabajo podrían estar ahora mismo sonando como están sonando temas que nos llegan de Puerto Rico, temas que nos llegan de Argentina. O sea, yo los veo a ese nivel. Y me da mucha pena que no se esté valorando todo lo que están haciendo Pepe y Vicio. Yo he de decir, porque ya voy a comentar, más que nada para hacer esto hiper largo, está en mi lista, por supuesto. Es que cuando lo metí, lo pensé decir, Pepe y Vicio son realmente artistas multidisciplinares y gente que sabe hacer otros ritmos, otras cosas. La gente suele decir, no, soy súper variado, soy súper no sé qué. Y es como, no, tío. Tú coges un ritmo de reggaetón y rapeas encima. Tú coges un ritmo de trap y rapeas encima. Tú coges un ritmo de rap clásico y rapeas encima. Eso no quiere decir que seas como súper diverso, en plan, no, no. O sea, te estás engañando a ti. Pero Pepe y Vicio realmente sí que son eso. O sea, porque Pepe y Vicio en ese mismo disco tienen reggaetón, pero reggaetón bien hecho, tienen rap, tienen sonido súper salsa, tienen de todo. Y además, si te das cuenta, hagan lo que hagan porque no tiene nada que ver este disco con Jean-Michel, ¿no? Que es el anterior disco de Pepe y Vicio. Y era un perfecto disco de trap. Jean-Michel. Y ahora han hecho un perfecto disco de reggaetón. O sea, no sé qué más podemos pedir a estos dos para empezar a valorarlos. Entonces, aquí me apuesta por ellos y, por favor, la gente que valore, que valore la música de los artistas, que los necesitamos para seguir nutriéndonos. Y seguimos, seguimos con más discos. Venga, me voy. Me voy a la avenida Rafaela Ibarra con el pequeño Hierro Pro, que es también uno de los trabajazos que se han sacado este año. Son dos tíos que funcionan muy bien juntos. Lo hacen también muy bien por separado, pero funcionan muy, muy bien juntos. Y creo que ha tenido un muy buen año. Ya se lo anticipaba en el año pasado, ¿no? Que este 2021 iba a tener su nombre. Y lo tiene. Para mí tiene el nombre también de Il Pequeño y de Ergo Pro, al igual que también este 2021 ha sido el año de Soquet, Hype Tyson y Trozos de Group. Que yo creo que la sencillez que tiene esta gente, que van a lo suyo, pero luego son un completo ejemplo de cómo hacer música bien. He escuchado una vez en una entrevista a Hype Tyson decir, a mí lo que me gusta es la música, no el circo. Esa es la definición para esta gente. Les gusta la música, apuestan por la música y aquí, como dicen ellos, se sangra con mucho talento y nos encanta que sea así. A mí, por lo menos, no sé a ti. Sí, sí, no, por supuesto. O sea, de hecho, Avenida Rafaela Ibarra, otro de mi top 5 que he metido, porque lo he escuchado muchísimo, es lo que tú dices. Son una dupla increíble. Yo, para definirlo, ciertamente, en una entrevista que hice con Il Pequeño, la última, le dije, joder, ¿por qué crees que hay tanta gente, vieja escuela, nueva escuela, apoyándote? Ya no solo apoyándote, porque eso es normal, sino haciéndolo de forma pública, con los años que venimos del ego del rapero, de puro bif, sorprende. Y me dijo, mira, yo sinceramente creo que han visto en mí la normalidad, lo simple que soy y han dicho, este chaval es un tío normal, un tío normal que rapea muy bien y ya está y no pasa nada por decirlo. Y es como, es literalmente eso, o sea, rapeas muy bien, punto, es así. Y lo ha dicho, y con Ergo, que Ergo es que es otra mala bestia, es increíble. Juntos es una delicia, porque es como Avenida Rafaela Ibarra podría haber sido un disco salido en los 90. En cuanto a sonido, de sigue siendo rap crudo, ahora la gente dice, no, ahora la gente se está metiendo al rap porque es mucho más musical, mucho más bailable. Ese disco no es musical ni bailable, pero es rap crudo, rap de los 90, pero hecho ahora, y hecho fresco y hecho bien. Y suena increíble ese disco. La verdad es que sí, y nos han demostrado una vez más que da igual que estemos en 2021, que la música puede seguir sonando a los 90, puede seguir sonando a los 2000 y que suene bonita y que nos guste. O sea, era algo que esa barrera había que romperla ya, porque habíamos entrado también en un bucle en el que parecía que ya todo tenía que ser innovación, que si no se innovaba parecía que perdía todo un poquito de interés por la gente. Pues no, se pueden hacer cosas de los 2000 y que nos esté representando perfectamente en 2021 porque suena bien. Es que al final la música tiene que sonar bien y da igual que suene más 90 o más 2000, da igual. Y bueno, tenemos cuatro. A ver, aquí yo no sé ya, porque es verdad que ha habido muchísimos discos que han sido reseñables. Es que ha sacado el disco Elio, Los Sierra Morenos, H. Roto, ha sacado Las Niñas, Las Niñas del Corro también, ha sacado un disco hace poquito y también un disco a tener en cuenta. No sé, no sé, ni con mis series o todas. ¿Sabes que hay tantísimos artistas? Me voy a quedar con... Claro. ¿Puedo hacer un dos por uno? Haz la trampa. Haz la trampa. Te voy a hacer la trampa porque son dos EPs, entonces te voy a hacer la trampa, ¿vale? Te voy a hacer la trampa de meter a Israel B con Islas porque a mí me parece muy, muy, muy bueno Israel B rapeando. Yo creo que, no sé, es que me llega. La capacidad que tiene de llegar a la gente de Israel B para mí es muy, muy reseñable. Y después a Abir, con Dazos y Nudos, que me ha parecido también un disco muy bonito. Nos estamos olvidando mucho del R&B. Hay mucha gente en España que está comenzando a hacer muy buen R&B, que ha hecho a lo largo de estos tiempos muy bueno. Pero es que ahora parece que se está reactivando todo un poquito y yo quiero poner en valor el R&B y por eso quiero meter también a Abir, que ha sacado un discazo, Lazos y Nudos. Perfecto. Sí que quiero destacar eso también. Habrá gente tirándose de los pelos diciendo, pero ¿cómo no has metido el EP de no sé qué? Insisto, esto es un top 5 de discos. Yo por mi parte sí que he intentado compensar un poco de, por ejemplo, mucha gente estará pensando en el EP de Cruz Cafuné. Yo no hubiese metido esa referencia aquí, aunque la he escuchado muchísimo, porque siguen siendo tres temas. Quiero decir, hacer tres temas lógicamente no conlleva el mismo trabajo ni tiempo que hacer un disco de 18 canciones. Y no voy a desvelar nada, pero bueno, yo lo he compensado más adelante. Por cierto, yo creo que te he dicho, este te he dicho, lo voy a dividir en dos porque se me ha quedado uno por el camino. Otro Tekin con Tekin Tape, que le he metido. Claro. Le he metido. Claro, es que digo, claro, se me ha saltado por ahí, que lo estoy viendo ahora, digo, me he dejado por ahí uno. Tote King y de Tekin Tape quiero que esté. Quiero que esté ahí por muchas razones, porque creo que se lo merece, por el talentazo que tiene evidentemente. Y porque lejos de que sea un disco como el que nos tiene habituados a hacer Tote, porque sigue un poquito esa línea, es que Tote King es Tote King y lo ha vuelto a demostrar otra vez en 2021. Yo una vez más, antes de empezar con mi lista, lo mismo, ya me quito la quinta y porque también la tengo en mi lista. Es Tote King, o sea, yo siempre voy a barrer para casa, así que voy a ser poco imparcial porque ha sido el ídolo de mi infancia, ha sido el artista junto a Elfo Mega. Yo creo que el único que he escuchado desde los seis años hasta ahora que tengo 26. Y yo también lo he introducido por muchos motivos. El primero es lo mismo, admiro mucho a Tote King por, me parece, el mejor en España rapeando. Me parece muy valioso lo que hace de irte a la puta resistencia sin ninguna necesidad y empezar a mencionar a gente como el GoPro, como el pequeño, de los pocos que está tendiendo lazos con las nuevas sangres, igual que el Fomega, insisto. Que me va a hacer los dos pocos que hacen eso. Y también porque yo tenía una cuenta súper pendiente con Tote King y era como, y se lo llegué a decir. Es como, me da pena, pero en todos los discos acabo quitando muchas canciones. Y según he ido escuchando este disco, sí que es cierto que me pasa un poquito, pero mucho menos. O sea, va a haber un par de temas que igual me los pongo dentro de un año, únicamente, pero el resto de canciones, o sea, sé que las voy a seguir quemando y no me sobra ninguna. Y me parecía un problema increíble la elección que tenía un poco de los beats. Creo que es su punto más flojo siempre hacer un trabajo así. Y creo que como esas necesidades que tenía, las ha ido cubriendo poco a poco. Y me parece un proyecto bastante redondo y muy, muy, muy bien madurado. Mira que me da mucho asco decirlo de su proyecto más maduro hasta la fecha. Pero sí que es cierto que es como el más cuidado para mí. Sí, yo creo que sigue un poco la escena, como te decía, del resto de trabajos que nos ha dado Tote King. Es verdad que quizá, pues es un disco que es muy como de sencillos, de singles. Porque es verdad que a lo mejor en cierto momento dices, bueno, le falta esa coherencia que se le da a los trabajos cuando intentas que sea un proyecto sólido en el sentido de que tenga un concepto detrás. Pero es que es algo que yo creo que le ha pasado habitualmente a Tote, que ha jugado a diversificar mucho todos los temas y ha ocurrido también en The King Tape. Esto no quita que sea un discazo y que vuelva a demostrar una vez más, como bien decíamos antes, que sigue ahí y que es el que mejor ha sabido envejecer y es el que eso es. Es que es así y hay que reconocérselo también. Yo con mi top 5 efectivamente ya he metido Avenida Rafael Aibarra porque es que lo he quemado. He metido La King Tape porque creo que lo merece. He metido Buenos y Prósperos Días porque es que ha sido la banda sonora de mi verano. Lo he dicho, es realmente artistas que saben hacer mucho sonido, saben hacerlo muy bien. Quedan dos propuestas. La primera, se me va a echar mucha gente encima, pero ya lo he dicho, no voy a engañarme a mí ni a nadie. El madrileño. Porque es un disco enorme. A mí la parafernalia, estuvimos hablándolo incluso en directo y todo, toda la parafernalia, esa castiza de mentira además, que no tiene ningún sentido porque me parece bastante insulsa llamarlo el madrileño, que sea de todo menos madrileño, que se haya dejado influenciar quizás muchísimo por otros artistas. Entonces, bueno, todo eso está ahí sobre la mesa y por supuesto, no se lo voy a negar a nadie, pero es un gran disco, a mi parecer. Es un disco que me he escuchado de principio a fin muchísimo. En todas las fiestas de este verano con mis amigos ha sonado siempre. Hay temas que me han transmitido muchísimo. Me ha gustado mucho. Es un disco que he escuchado mucho. A día de hoy lo tengo bastante abandonado, sí que es cierto, o sea, no me pongo a escucharlo ahora. Pero a mí me pareció un disco inmenso. Y siendo muy sinceros, yo conocí a Crema con 2006. Ver el avance hasta ahora, pues sí. La gente dice, joder, qué lejos llega el rap. No es así, porque precisamente a mi parecer ha tenido que salir del rap para poder llegar a donde está ahora. Pero no puedo quitarme esa espinita de orgullo y decir, joder, qué lejos ha llegado esta persona con su curra al fin y al cabo. Y además hay que agradecerle mucho, yo creo. Hay que agradecerle y hay que reconocérselo. Lo que en España tenemos es esa maldita costumbre de cuando llega un artista y triunfa. Y lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Siempre lo hemos visto. Lo hemos visto con Rosalía. Es algo que pienso mucho. Lo hemos visto con Cetangana. Lo hemos visto también con Nati Peluso. Lo estamos viendo con todos los artistas que triunfan y que consiguen salir de esta zona de confort que tenemos aquí creada en España. Todos los artistas que triunfan parece que hay que crucificarlos directamente según les llegue el éxito. Y eso nos lo tenemos que hacer mirar mucho y nos tenemos que quitar todos los prejuicios que tenemos. Nos abren muchísimas puertas. Nos abren muchas puertas. Y yo creo que hay que reconocerles el trabajo y dejarnos de tanta tontería y de tanta envidia y de tanto odio. Porque al final estamos hablando de música. Exacto. En el último lugar es lo que he dicho. Yo he hecho la trapa y yo ni he elegido. O sea, he dejado ahí todas las opciones que he escuchado en la misma cantidad que por numerar unas cuantas son efectivamente... Sí que tengo que destacar bastante porque es lo que he dicho a mí. Sé que hay gente que rapea increíble ahora mismo en España. Si tú rapeas increíble, si tienes unos juegos de palabras criminales y todo, a mí me parece muy guay, me va a gustar. Pero yo soy una persona súper emocional, ya lo he dicho mucho, y necesito que me transmita muchísimo. Me quedo un poco con el Mandela de Anthony Zeta. Mandela, qué bueno. Porque SP me parece una locura, tiene sonidos, tiene melodías, tiene rapeos increíbles. Y lo he dicho al fin y al cabo, o sea, porque me ha llegado, me toca esos temas y es como, joder, entiendo. Hay una parte súper pequeña de mí en SP, por decirlo así. Pero por supuesto, que ya te digo, empatado con el serie 5 de Helio. Arme caso, por supuesto, de Enjoy, Kanoa y PLM, que es un disco que, al revés que el madrileño, sí que desde el primer día que lo escuché antes de salir, lo sigo quemando todos los días. El Amunation, The Space Amu, Dragones y Parrocas de Barrio. Quedan todos empatados y no voy a elegir, ni voy a decantar por uno la trampa mayor que he hecho nunca, pero no voy a elegir porque no puedo. Es que hay muchos. Y todo esto también. Es que hay muchos y los que quedan, y los que quedan por salir. Exacto. Que son muy importantes. Hay que decir, estamos grabando esto a final de noviembre sin que haya salido el trabajo de ICS, sin que haya salido el trabajo de La Fuente, sin que haya salido el de Jun Beef, el de Hawk, si es que lo sacan antes de que acabe el año. Es como, yo esto ya me lo dejo pendiente para el año que viene. El año que viene, si repetimos esto, estarán libres de elección esos discos. Sí. Sería lo justo. Es que tiene que estar, porque yo creo además que va a haber cosas muy buenas dentro de esos discos y posiblemente nos hubieran hecho cambiar. Si los hubiéramos escuchado. Por supuesto. Nos hubieran hecho cambiar a lo mejor parte de esta elección que hemos tenido ahora, ¿no? Pero bueno, las cosas son así, los tiempos son los tiempos y tenemos que adaptarnos a ellos. Exacto. Aquí es donde más vamos a diferenciarnos, yo creo. Top 5 de canciones o singles que más te hayan gustado a ti en 2021. A ver, me estás engañando porque me habías dicho top 3 y me ha costado, pero bueno, me voy a 5. Ah, top 3. No, no pasa nada, no pasa nada. Es que yo siempre hago trampas. Te digo 5, sí. Además me lo pones más fácil, o sea que te lo agradezco como yo. Claro. Venga, vamos allá, venga. El primero que voy a poner es el de La Fuente y Milagro, ¿vale? Ese single que a nivel musical me parece impresionante lo he metido por muchas razones. Porque me ha gustado evidentemente, porque creo que es bueno a nivel musical y porque después de Descanso en Poder, toda la simbología esta que traía en el videoclip también de esa resurrección, esa lusa que se quita, el milagro de resucitar al final. Porque al final le ves que parece Jesucristo saliendo ya de esa tumba y resucitando y volviendo de nuevo al juego. O sea, me gustó mucho todo. Por supuesto. Me gustó la simbología y me gustó mucho a nivel musical. Así que, de La Fuente y Milagro lo tengo aquí metido. Había metido también dentro de los tres singles, Cuando me duermo, de Antoni Zeta. He tenido dudas. Por supuesto. Sabía que Antoni Zeta tenía que estar aquí porque es que los singles de este chico me han acompañado a lo largo de este año muchísimo. Y tiene muchos temas muy buenos. Por la arena también lo tenía ahí diciendo cuál de los dos. Pero me he decantado por este, Cuando me duermo. Yo hubiese elegido igual que tú, la verdad. Ahí sí. Sí, ¿verdad? Después, más de más. Voy a meter el eBay de Ergo Israel y Cruz Cajuné. Por lo que simboliza, porque además creo que son tres artistas que han sido muy característicos este 2021. Y me encanta ver este tipo de uniones. Y en temas como este, además toda la parafernalia esta que hicieron antes de que saliera el single, de que si vamos a sortear la cinta, la vamos a poner aquí para que la gente pueda pujar por ella. Ese tipo de cosas que también hacen grande luego también los proyectos y nos anima mucho a prestarles atención y a tenerlos en cuenta. Bueno, es que hay muchos. Es que es muy difícil esto. Yo cuando entré en Tendencias ya es como, mira, ya está el tema hecho, ya te puedes callar si quieres. Claro, ya podía, con eso lo podía haber finiquitado. Con eso me vale. Pero sin embargo eso, el de Tranquilísimo sí que la melodía, el beat de Low Light me parece increíble. Pero yo soy de los que se llevaron un chasco tremendo porque era como, joder, la típica tontería de llevamos 14 años esperando esto, increíble, se vuelven a juntar, bueno, corredores de bloque y ahora Zane vuelven a darse la mano, no sé qué. Y cuando salió era como, joder, encima va a ser un tema de barras, de seguro que Israel pone lo mejor, se raja la cabeza para sacar aquí y me quedé muy plof. La melodía me pareció increíble, pero me quedé muy sin más. ¿Y sabes lo que pasa, Jon? Que es que no tenemos que esperar nunca nada. Porque cuando esperamos cosas de los artistas, al final nos acaban en cierto modo defraudando porque vas con una expectativa que posiblemente no se cumpla. Yo intento no esperar nunca, hay veces que sí, evidentemente. Pues lo que decías tú, son uniones que son muy épicas y al final pues uno fantasea con que nos van a traer y posiblemente hay ocasiones en las que nos equivoquemos. Pero es verdad que deberíamos de quitarnos esa maldita costumbre de esperar cosas de los artistas porque yo creo que así nos sorprendería mucho más y disfrutaríamos más. Independientemente de eso, es algo que es inevitable, que es que hay ocasiones en las que no podemos evitar fantasear con esas cosas. Claro. Y terminando, hay dos temas también que me gustaría meterlos ahí. Yo ya no sé si llevo cinco, siete o no sé cuántos te he colado, Jon, lo siento. Vas bien, vas bien, vas bien. Voy a ello. Quiero meter el Mutalik de Cruz Cafuné, que me gustó muchísimo ese tema. Y quiero meter medallones también de Jorge, que también me parece un tema muy bueno, junto a Luis. Increíble. Yo, eso, mira, hemos coincidido únicamente en Mutalik porque Cruz Cafuné, ya te digo, también es mítico pie del que coge hoyo porque me parece increíble. Ese tema son la definición de barras, el de que tienes que estar pensando a ver qué ha dicho, cuando lo entiendes te estás riendo y tienes que volver para atrás en la canción a decir, joder, me he perdido el minuto porque llevaba enfrascado en esa frase media hora, estaba pensándola, me estaba riendo y me he perdido el resto de lo que venía después. Y, por supuesto, ese tema, o sea, es increíble. Lo dicho, mira, medallones me flipa. No he metido nada de hockey por lo que he dicho. Mi hockey me parece top 4 rapeando la misma en España, pero sí que me falta esa vena emocional que es lo que a mí me tira. Y por ahí voy a ir yo. He elegido en Mutalik, he cogido a tu lado de Recycle por eso mismo, porque a mí con el romantiqueo ese, con esos sentimientos, a mí es que me tienes ganado. Y Recycle también, me parece de lo mejor que hay aquí. Sacó un sonido súper pop, súper guay, pero con un rapeo entre medias que a mí me flipó. He elegido Coraje de Toro del Socket, porque me parece que está a un nivel que es que es increíble realmente. Y, lo dicho, en ese tema dice cuatro cosas también, que es como, tío, o sea, ojalá yo supiese expresarme así, porque me hubiese borrado muchos marrones en la vida, seguramente. He elegido Media Vida desde la Chauen, Erebo y Vázquez, porque aunque no sea un tema muy conocido, lo dije según salió y es como, creo que ese tema va a ser atemporal. Si por lo que sea ese tema un día llega a pegarse, sé que va a ser 2030 y la gente va a seguir escuchando esa canción. Es lo que hablaba también de, súper bien escrito, es súper musical en cuanto a todos los públicos, de la Chauen le mete un rollo increíble ahí. Me parece que es un tema atemporal completamente. Y, por último, el Ojos Verdes de De La Osa. Quizás para la gente no sea el mejor tema de De La Osa, pero lo he dicho, yo le doy cuatro o cinco veces más de vueltas a los temas y en ese tema, para mí, De La Osa está hablando de lo que es De La Osa ahora. O sea, de lo que ha conseguido, de a dónde ha llegado, de cómo ha llegado, de cómo se siente al haber llegado ahí. Y es como, joder, tío, ese tema a mí me pone muy feliz porque es lo que hablábamos antes, de el orgullo de decir cómo me alegro que a esta persona le vaya bien o le vaya bien en parte y cómo me alegro también de que él se vea fuerte para decir, mira, estoy aquí en este sitio, está muy guay, pero hay una parte no tan guay que es la que no ve nadie y que necesito hablar de ella también. Y para mí ese tema es De La Osa y me flipa. A mí es verdad que es un tema, me parece un buen tema, lo que pasa es que tampoco me llegó 100%. Es verdad que lo que dices tú es un tema para alegrarte, sobre todo porque yo creo que ha conseguido mucho. Yo creo que el año pasado, y ya lo dije, el año pasado fue su año, fue el año de De La Osa, sin dudarlo, y este año está consiguiendo mucho también y hay que agradecerle también a De La Osa todo lo que está consiguiendo porque está teniendo también un año muy bonito y yo creo que lo va a culminar o lo va a empezar el que viene también dando grandes momentos. Yo creo que tenemos que tener ahí muy en cuenta. Ciertamente. Vamos a hacer el parón ahora porque, lógicamente, esto no iba a ser tú y yo solos hablando todo el rato. He inventado a mucha gente con buen criterio también para que nos cuenten precisamente qué es lo que más les ha gustado a ellos personalmente de este 2021. Así que vamos a escucharles a ver qué dicen. Vamos. Hola, soy Víctor Lenore, periodista cultural. Llevo la sección de Cultura en Voz Populi y el artista urbano que más me ha impresionado en 2021, no tengo ningún género de dudas, es Marc Luba, que muchos conocen por ser el DJ de la Zowie, pero también hace sus propios directos y unas mixtapes estupendas que demuestran una enorme cultura musical de la música popular actual. A mí es una persona que la primera vez que le vi me impresionó, le vi en directo y me recordó mucho a Evian Christ, que es un artista electrónico que siempre me ha gustado mucho. Vamos, me voló la cabeza totalmente. Luego estuvo con la Zowie, se concentració primero un set, un suyo y luego uno de la Zowie, y me parece que hizo las dos cosas fenomenal. Me parece que es una persona que mezcla la música de polígono, el tecno de polígono, con el mejor hip-hop, con recursos que van desde J. Dila a, yo que sé, a un Rick Ross, y que es alguien a quien hay que seguir su carrera muy de cerca porque nos va a dar muchas alegrías y tengo muchas ganas de verla en directo. No me parece solo interesante como músico, sino también como entrevistado, que es una cosa que suele pasar muy poco con los artistas de música urbana. Bueno, por ejemplo, hice una entrevista para Voz Populi y me enteré de muchas cosas, desde cómo ha sido evolución musical hasta... Yo pensaba, por ejemplo, que todo el discurso este de camellos en el trap español era postureo, pero por lo visto sí que hay una conexión real, entre la escena trap y el tráfico de drogas y muchas letras están inspiradas en cosas reales. Entonces, no sé, me parece una persona muy buena artista y muy auténtico, y que curiosamente no le conoce tanta gente como debería, en mi opinión. Hola, yo soy Cristina Grimaltos, casi periodista, y llevo un par de años, dos o tres, especializándome en lo que es el tratamiento de la información cultural. Concretamente, en lo que es la cultura urbana, música urbana, y dentro de esta etiqueta, música rap, trap y freestyle. Por freestyle entendamos batallas de gallos. Esto lo he hecho trabajando en distintos medios, como Nuestromo Magazine, El Estilo Libre, Agil y Ram Mental, que es un podcast, y colaborando con empresas como puede ser Urban Roosters, que es verdad que están más especializadas en esto último que he mencionado. Si toca hablar de algo que a mí me ha parecido fascinante de este año, creo que hay dos álbumes que para mí son el claro ejemplo de lo que la escena española aspira a conseguir a día de hoy. Son lo que podríamos presentar, digamos, como si España fuese un país a otros países, como presentación, como maqueta de presentación de, mira, esto es lo que tenemos en nuestra industria. Creo que el primero es Hammu Nation, el álbum de Space Hammu, el colectivo más rapero de España, en mi opinión. Creo que en este álbum a mí lo que más me ha gustado es que hemos podido ver a todos los que participan en él, que es muy difícil porque la verdad que son bastantes, y me ha parecido increíble porque es un colectivo que lleva mucho tiempo trabajando en la industria del hip-hop español, lo han dado todo por el rap, y en este álbum conseguimos ver eso, ¿no? Un poco lo que es el origen del hip-hop y también la situación del hip-hop actual. Creo que sí tengo que destacar dos temas que a mí me han encantado, es el homónimo del álbum, ¿no? Hammu Nation, y Big Dreams de Ragyo y Sasuke. Este último porque es un tema que creo que es con el que cualquiera se puede identificar, si no lo habéis escuchado, creo que debéis escucharlo, porque es increíble, o sea, me parece, plasma a la perfección lo que muchos artistas deben estar sintiendo, y sobre todo artistas novatos, deben sentir cada vez que se meten en un estudio o cada vez que intentan hacer algo en lo que es la industria musical. Y otro álbum que a mí me parece fascinante es El Madrileño de Zetangana. Yo siempre he sido muy fan de Zetangana porque tiene una forma, ¿no?, de desafiar a la industria, desafiar a la música en sí, desafiarse a sí mismos, a los personajes que va creando cada año, conseguir desmontarlos y sacar algo nuevo, pero sí con El Madrileño he visto que ha acabado con todo, o sea, es un trabajo musicalmente espectacular y también estéticamente espectacular. Musicalmente porque creo que es un trabajo que, bueno, tanto musicalmente como estéticamente, ¿qué cojones?, ejemplifica a la perfección lo que es el folclore español, o sea, lo ha captado, lo ha explicado y es magnífico. Y creo que es un álbum para todos los públicos, ¿no? Creo que es un álbum que podemos escuchar cualquiera. Yo, por ejemplo, lo he escuchado con mis padres y creo que el día de mañana lo voy a poder escuchar con mis hijos. Creo que es atemporal y una obra maestra de lo que para mí es un genio de la música en España, que es, pues, Zetangana. Me parece fascinante porque ha conseguido desbancar a todos los Zetangana previo, como hablábamos, y creo que en cuanto a ritmos es lo más enriquecedor que tiene la música urbana a día de hoy. Así que si tengo que hablar de dos, creo que, como he dicho, estos dos ejemplificarían a la perfección lo que está sucediendo a día de hoy en la industria española. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Aquí Víctor Trapero. Me podéis escuchar una vez a la semana en Radio Primavera Sound y me podéis leer por Twitter mismamente si os apetece. Me piden, bueno, cosas favoritas de 2021. No sé si es cosa mía, pero 2021 me ha parecido un año un poco raro, como muy de tregua. Incluso más raro todavía que 2020 porque me da la sensación que el año pasado supongo que se publicaron muchas cosas potentes que se compusieron antes de la pandemia y que ya no podían esperar más, pero 2021 ha tenido un perfil bastante bajo, o así lo he visto yo. De todas formas, no creo que haya discusión en que el álbum del año y el personaje del año es el madrileño. Creo que eso es algo prácticamente objetivo por popularidad, por repercusión, por números, etcétera, etcétera. Así que tampoco me voy a detener mucho en algo que ya está más que comentado. Lo que sí me gustaría es destacar dos discos. Uno de aquí y otro de fuera, aunque los dos son cantados en castellano. Bueno, cantados o rapeados o lo que sea. Uno es Roku Roku, de Roju, que lo publicó muy a principios del año. Roju creo que ha aprovechado muy bien el año para pasar de nivel y que en 2022 y en lo que venga le vamos a ver por muchos lados porque ha dado como claramente un salto. Y el otro disco es Felicilandia, de Álvaro Díaz, que siempre me ha parecido como un outsider muy interesante dentro de la escena puertorriqueña. Ya ha hecho un álbum en el que prueba con un montón de cosas y casi todas le salen bien. Es muy entretenido. Por lo demás, así llamas en general, creo que es justo destacar de este año la unión de Soto Asa y Chico Blanco, que tarde o temprano tenía que pasar y a mí al menos no me ha decepcionado. También me ha gustado mucho la aparición de Tokisha para que el dembow desplace al reggaetón, que yo creo que ya estaba dando síntomas de agotamiento después de muchos años de sobreexplotación. Y las ganas que siempre tiene la Zoe de investigar, de avanzarse a todo el mundo y de hacer cosas arriesgadas. Ese sería un poco así rápidamente las primeras cosas que me ven en la cabeza si pienso en 2021. Así que nada, un abrazo. Más y mejor en 2022. ¿Qué tal familia? Aquí Dani Rodríguez de la Hip Hop Life. Y nada, voy a intentar hablar un poquito de todo lo que se me planteó en cuanto a estañito a nivel nacional. Voy a empezar hablando de los discos que más he quemado en este 2021. Empezando con Tramontana, de Sasuke y Karruls, que le veo un trabajo bastante pulido, con un mensaje claro y unas instrumentales brutales. Tanto Sasuke como Karrul hacen imperar a la isla de Menorca en todos los sentidos. Tanto las colaboraciones que presenta este disco con artistas de diferentes colectivos menorquinas. En cuanto al apartado visual, donde se escenifica esta obra en distintas zonas de la isla de Menorca, por otro lado, Serie 5, de Elieto Fana. No podía faltar. Aquí nos encontramos un álbum muy personal, lleno de referencias características del artista, con colaboraciones en gran parte con artistas del sur de Madrid, y en donde podemos volver a apreciar impecable trabajo que hace Dano a la hora de crear un disco. Otra de las cosas que me flipan de este trabajo es la portada en la que aparece un tanque de guerra aplastando la parte delantera de un Serie 5, siendo así una metáfora de la sociedad actual, dicho por el propio artista. Por último, quiero destacar el gran trabajo de Il Pequeño junto con Erco Pro en Avenida Rafael y Barra, en el que para mí personalmente, los madrileños presentaron uno de los trabajos más serios de este año, contando con seis cortes llenos de códigos y barras, y a su vez juntando artistas del calibre de Israel B y Joque. Ahora sí, antes de irme, quiero dejar unos nombres en la mesa que creo que en menos y nada lo veremos rompiendo la barrera de la escena. Y aquí es cierto que voy a barrer un poquito para casa, pero les invito a que busquen sobre la música de Quevedo, de Yusep, La Pantera y el resto de sus séquitos de los presos, que son unos pibitos aquí de la isla que están haciendo un trabajo espectacular. Hace poco ya disfrutaron de sus primeros conciertos haciendo un doble solagua en la capital de la isla y que tiene una comunión entre todos los pibes que es digno de admirar. Y por otro lado, y así para terminar, también les recomiendo que chequen a Daniela Garzal, que quizás ahí así la pueden tener más fichada, ya que tiene temas como Juancho Marquez o Sodamonca, pero su voz es un deleite para nuestros oídos. Yo creo que con esto estaría prácticamente todo. Les mando un amor muy grande, familia. Perfecto. Ya de vuelta. Nos quedan vídeos, nos quedan momentos y una sorpresa final. Vamos con los vídeos. Empieza tú. ¿Qué top de vídeos has elegido? Venga, vamos allá. Pues vamos. El primero te voy a decir el de Kaze, La Frente del Diablo. A mí es un artista que no me llega, no me llega mucho. Hostia. No pongo en cuestión si es bueno o malo. O sea, no lo pongo en cuestión. No creo que sea malo. De hecho, este tema además me parece muy bueno. Pero no sé por qué motivo nunca me ha llegado, pero tengo que reconocer que este videoclip sí que lo vi y sí que me llamó la atención. Así que lo meto en vídeos. Después, Cruz Cajuna y Dano, dos segundos. De Scientific, el vídeo. Totalmente. También me pareció que a nivel visual, a nivel de imagen, estaba interesante. Y si tuviera que meter otro más, se metería quizá tranquilísimo de Tangana y de Israel. Creo que metería ese. Es verdad que han salido otros videoclips, como por ejemplo el de Rodeos, de Avir, que me parece muy elegante ese vídeo. Ha salido también el de Israel y Ergo, el de creo que no. Sabes que la edición de ese vídeo también es muy buena. Natos igual con Recycle, no se me olvida también que sacaron el de Halcón, Cuántos hijos de la ruina, tres con Resines, con los Les León, sabía creo también Jaime Lorente. O sea, ha habido muchísimos vídeos, pero si tuviera que quedarme, creo que me quedaría con esos tres. Y voy a decir también que este año, a nivel visual, creo que ha estado más flojito que años anteriores. No sé si te ha parecido a ti también, pero es verdad que el año pasado, a nivel visual, hubo vídeos muy buenos. Estuvieron los vídeos de Ébano y de Luisa Moeva que eran prácticamente películas. Hubo también vídeos muy importantes. Cruz Cafune sacó uno también que era muy impactante. Israel B, que acostumbra a sacar muy buenos vídeos, también sacó mejores vídeos que este año. Yo creo que el año pasado a ese nivel fue mucho más potente que este, que a mí es verdad que me ha costado ahí rascar un poquito porque luego es verdad que yo no me lo voy apuntando todo. Yo ahora mismo es lo que recuerdo, que seguramente se me había olvidado por ahí alguno si me haya pasado. Pero el año pasado como que sí tenía más claro que a nivel visual había habido un poquito más de calidad. Yo sí que eso, yo voy con mis trampas por variar un poquito. Es que me engañas, me engañas yo. A mí me haces elegir. Pero, porque es que no soy capaz. Es que soy malísimo. Yo propongo estos juegos sabiendo que soy malo y que sufro, es que soy gilipollas en verdad. He elegido en primer lugar Mañaneo de Benjard y aquí la trampa porque la gente va a ver el vídeo y va a decir, pero si es una mierda de vídeo, o sea, con respeto a quien lo haya hecho, por supuesto, que quiero decir, es un buen vídeo, pero no es un vídeo con un caché de un millón de dólares grabado con, en un sitio increíble, así, o sea, es un vídeo que es a lo que es. Pero precisamente, Benjard ha irrumpido la escena como diciendo, joder, ¿quién es este genio loco? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué me flipa? No lo entiendo. No me gusta. Ahora sí me gusta. Y Mañaneo, para mí es precisamente eso. En Mañaneo, es ver a Benjard, como es Benjard y como es él. Como es estar con él en un estudio una tarde. Y creo que va a tener mucho que decir en 2022, junto a Chill Mafia, por supuesto, y me gustó porque es como una carta de presentación perfecta para él. En segundo lugar, sí que me he quedado con Pascual Márquez 33, que sí que está un poco más alejado del género, pero sigue siendo califato, sigue siendo curro, sigue siendo ese rollo. Y es un vídeo increíble, o sea, es lo que hablábamos de un vídeo muy bien hecho, con mucho maquillaje, con papeles interpretativos, con una historia. Es gracioso, es raro, incomoda, pero te gusta verlo. Y tenía que estar, por supuesto, también por lo que han significado para 2021. Me parece increíble, es un vídeo que vas a disfrutar cada vez que veas una de las mejores canciones del disco, me parece. Y en último lugar, el rap sin corte, 50. Tenía que meterlo, porque yo sé lo difícil que es juntar a cuatro personas para un proyecto, sé lo difícil que es juntar a cinco, a diez y a 25 y encima esos niveles, coordinar a todo el mundo, que Follone lleve no sé cuántos años hace ya de la broma del rap sin corte, pero que de repente diga tenemos una sorpresa, que te aparezca un Casey, que te aparezca un Issy, que te aparezca Tote, que te aparezca todo el mundo ahí, las niñas, que te aparezca, es como decir, joder, ole tus huevos por juntar a toda la gente, por también dar ese golpe en la mesa, decir hay que estar juntos y también un golpe personal de escena y Follone, decir esto es lo que significamos nosotros en la escena, este es el respeto con el que contamos y lo bien que hemos venido haciendo las cosas todos estos años, literalmente. La verdad es que sí, yo me he centrado más en lo que es el videoclip, en aspectos un poquito más, eso es, en aspectos audiovisuales y técnicos, que a lo mejor es verdad que en ese aspecto no metería el rap sin corte de Follone, sí que es cierto todo lo que estás diciendo, que tiene un mérito terrible para juntar a tantísima gente. De ahí mi trampa, tú como siempre con tus trampillas y nosotros intentando aquí darle vueltas a la cabeza y volvernos locos. No, pero contaba con eso, entonces quería que estuviese balanceado, yo contaba con tu visión. Ahí estamos. ¿Qué nos queda? Tom Momentos, ¿qué momentos has vivido con más cariño, con más tristeza o con más sorpresa este año? A ver, yo el primer momento que voy a destacar, que además es con el que más me quedaría, es un momento que engloba varios momentos. Bueno, es un artista que engloba varios momentos y me voy a quedar con el Morat por muchas razones y ahora te las voy diciendo. Primero, porque es verdad que es un artista que ya venía a trabajar con la GIM, con Jules, con un montón de artistas de Francia, pero es que ha dado un paso más allá durante todo este año. Le hemos visto, por un lado, ser imagen de Ovio, que supongo que más o menos la gente la conocerá, para el que no lo sepa, es la marca fundada por Drake y además no se ha ido a Canadá. Canadá, Drake, ha venido aquí a España, se ha ido a su barrio, a la Florida y con su gente, rodeado de su gente, han hecho ese spot y esa imagen de la colección de Ovio. A mí me ha parecido impresionante, o sea, puede haber mayor triunfo que eso para un artista. yo me lo preguntaba muchísimo cuando vi la noticia y más después de ver todo ese teaser, pues eso, en su barrio, con su gente, que es además lo que siempre nos ha transmitido Morad, ¿no? O sea, no ha dejado de ser el Morad para irse con Drake, ¿no? Sigue siendo él, sigue estando en su sitio y sigue estando con su gente y a mí eso me parece un triunfo. Además, hemos visto también, hablando también de Morad que ha estado en la banda sonora del FIFA 22, había 122 temas y el único tema en español era el suyo y creo que también es reseñable e importante. Y bueno, lo hemos visto también en el remix de aquí, que es un tema de Osuna, que es verdad que es un tema que a mí personalmente no me gustó, pero bueno, ahí está, está ahí y está con otro gran exponente a nivel mundial. Creo que ha tenido un muy buen año y por eso he querido destacar estos momentos que tienen todos pues al mismo protagonista, Morad. Por supuesto. Otro momento importante, lo has mencionado tú ya, lo has mencionado en el videoclip, yo lo quiero mencionar como momento porque a mí me ha parecido una celebración y un momento histórico, el rap sin corte de Follone, el rap sin corte 50. Buenísimos todos, aunque te pueda gustar más uno o más otro porque luego cada uno decía bueno, pues a mí el que más me ha gustado es este, a mí el otro, esa idea de unión que transmite el rap sin corte, esa unión que tanta falta hace y que tan poco se predica habitualmente aquí en el rap en España, a mí me ha encantado, a mí me gusta ver eso, ¿sabes? Independientemente de que luego te guste o no lo que están rapeando, que ya te digo que a mí generalmente todos los que están ahí me han gustado. Diría que Helio es el que más me ha transmitido, pero es que Petazeta me parece impresionante, Petazeta, el año que ha tenido también y Valga ya la meto aquí ya de rebote porque es otra tía que ha tenido un año impresionante que está haciendo cosas muy buenas. O sea, es que hay muchísimos artistas, Tote también dejó ahí ver las tablas que tiene, ¿no? y no sé, es que podríamos destacar a muchos, pero me quedo con ello por eso, por lo que te estoy diciendo, la idea de unión, el buen rollo que transmite y el trabajazo que lleva hacer una cosa así. Tal cual, yo efectivamente y anoto el trozo de Helio, por supuesto, mi situación, vengo del barrio Minero de Bilbao, a mí cuando escuché ese trozo, o sea, estaba con la piel de gallina diciendo has hablado por todos nosotros, gracias Helio, lo puse en un comentario y de hecho decir gracias. Es que es tal que así, yo creo que ha transmitido mucho Helio y le ha llegado mucho a la gente con este cachito del rap sin corte y el tercer momento que no sabía tampoco muy bien qué poner porque es que también hay más cositas, es que hemos visto muchas cosas este año, ¿sabes? Ha sido un año un poco surrealista para muchas cosas, hemos visto una retirada de César y su vuelta, hemos visto la vuelta de Sicario, la vuelta de la fuente, hemos visto la que ha liado, la que ha liado Tangana y Nati Peluso que ha tenido que dimitir un deán de la catedral de Toledo por un videoclip que se ha convertido en noticia en medio mundo, o sea, hemos visto muchísimos momentos muy raros, ¿no? Pero me quedaría con el Tiny Desk de Tangana porque yo creo que guste o no Tangana, que es verdad que hay mucho hate contra él últimamente, este Tiny Desk de Tangana no ha dejado a nadie indiferente, yo he visto a muchos haters suyos decir, madre mía la que ha montado ahí, qué guapo está esto, ¿sabes? Y eso tiene un mérito terrible y muchos países que han puesto la mirada en una celebración que era, o sea, era muy barroca, muy barroco lo que presentaba ahí de Tangana, pero yo creo que visualmente y a nivel también musical ha sido impresionante y me quedo también con ese momento, con el Tiny Desk, la puesta en escena, el sonido que nos transmitió ahí, me quedo con eso. Y lo hizo suyo porque hemos visto a muchos artistas, sí que es cierto la versión esta home de Tiny Desk, que si efectivamente lo han hecho desde su casa, gente desde su habitación y estarían todos pensando, wow, lo voy a hacer desde mi habitación, va a ser algo súper personal, súper, sí, pero claro, es lo mismo efectivamente que han pensado todos, nadie había pensado en hacerlo de una forma tan diferente al mismo tiempo y personal, está muy bien que nos metas en tu habitación como joder, qué locura y qué personal ciertamente, pero me da igual, no es diferente, no es tan llevado a lo tuyo como eso. Eso es. Sí que es cierto que fue... Yo mis momentos por quedarme con tres y por hacerlos un poco también variado a lo que has ido diciendo, primero me quedo con la vuelta a los conciertos y no por ya de forma general sino me quedo mucho con el concierto de Cannes en Madrid, me quedo mucho con el concierto de Juancho también porque es como joder, aparte de haber sido llenazos, Cannes, juntar a 30 artistas allí, 30 artistas a interpretarlo porque el público igualmente eran artistas, eran medios, era Twitter en ese momento y fue algo súper guay en verdad. Lo de Juancho también que sí que todo el mundo teníamos ganas de conciertos, todo el mundo teníamos ganas de volver a la normalidad pero joder, en vez de quedarnos con todo el mundo tenía ganas yo me quedo con has conseguido juntar a tanta gente realmente es por algo y qué increíble. Raiden también ha tenido uno de esos llenazos muy a tener en cuenta yo creo, increíble. La verdad es que sí, hay que dar gracias por el tema de poder disfrutar de nuevo de la música en directo y que nos dure, por Dios, que nos dure. Por supuesto. Me iba a quedar con la vuelta del sicario porque es que a mí es que es lo mismo, es de repente decir joder, pero lo voy a unar un poco ya solo a la vuelta del sicario e incluso lo empaco con, a mi parecer, el resurgir de Andalucía y sí que es cierto que todos estos años Andalucía está muy fuerte y tú vas a Andalucía y te dices no, no, es que aquí hemos seguido haciendo cosas, sí, me parece muy bien y vosotros lo habéis visto y nosotros también lo hemos visto pero ahora todo el mundo literalmente está viendo el nivel que hay y el nivel que hay de vieja escuela haciendo cosas, nueva escuela haciendo cosas, cantidad, o sea, es increíble lo que está pasando en Andalucía una vez más si siempre ha habido un nivel va a ser otra época a mi parecer de remarcar y decir joder, increíble la verdad es que sí siempre ha estado ahí yo creo en Andalucía lo que pasa es que por supuesto es verdad que ha resurgido de repente bueno, han venido nuevas generaciones que han dicho bueno, nosotros también tenemos muchas cosas que hacer y que decir y lo están subiendo el nivel, ¿no? porque hay épocas es que a eso voy, a eso voy porque decir en Vigo joder, qué nivelona hay de repente en Vigo es como si ya hubo un nivelón en 2016 ese es el problema que en Andalucía siempre ha habido un nivel muy muy alto entonces si yo ahora me tengo que parar a decir joder, qué nivelona hay de verdad en Andalucía es que no solo estáis teniendo un nivelón increíble sino que estáis rompiendo vuestras propias fronteras y estáis llevándolo incluso un nivel más alto y eso es más difícil que hacer algo donde no hay nada o sea, seguir mejorando siempre es muy complicado a mi parecer y es digno de tenerlo en cuenta si además si te das cuenta en Andalucía siempre se ponía sobre todo la mirada y se focalizaba mucho en lo que era Sevilla y Málaga antaño y ahora estamos viendo por ejemplo Granada que están saliendo bueno, siempre ha habido en Granada porque además Granada es una tierra de mucho artisteo de mucho arte pero a nivel de lo urbano estamos viendo ahora mismo que están viviendo un momento a mi juicio impresionante la calidad que están teniendo los artistas de Granada muchos la querrían para ellos y por cerrar ya ¿cuál es el artista la apuesta tuya para 2022? esta es la pregunta trampa porque yo sé que aquí te he puteado y a mí es lo primero que se me ocurrió porque tengo una apuesta segura que todo el mundo ya conoce y que es que es la apuesta ganadora yo tengo el caballo ganador ahora mismo lo tengo súper fácil te ha salido el ego del rapero como yo ya tengo lo mío pues me quedo con el mundo y ya está pues que le de vueltas a la cabeza ¿qué artista crees que va a reventar tu apuesta para 2022? mira te voy a poner mi apuesta lo que a mí me gustaría que ocurriera y es que Anthony Z triunfara este 2022 o sea me encantaría me encantaría me parece uno de los artistas con más potencial que estamos viendo en los últimos tiempos entonces ojalá ocurriera el año pasado recuerdo que te dije Alicia que es verdad que bueno yo pensaba que iba a tener este año su momento y de repente pues bueno sí yo pensaba que iba a ser un boom y además empezó el año y vi que iba muy bien encaminada porque se ha ido a Miami está muy unida a todos los artistas argentinos a Vizarrap Emilia a Duki toda esta gente está muy unida a ellos pero es verdad que nos ha dado tan solo creo dos o tres temas que el último por cierto con Emilia muy bueno y yo seguiría apostando también muchísimo y muy fuerte por ella porque supuestamente tiene ahí el disco que debería de salir en breve y yo apuesto mucho por Alisa porque es que es un talentazo o sea lo de esas chicas es un talentazo sí que es es lo que dices tú eso es un caso raro porque quiero decir o sea estamos hablando de Alisa aquí como si estuviésemos esperando algo de ella que sí es una chica o sea que todo el mundo conoce a Alisa tiene más de 300.000 oyentes mensuales o sea está muy bien posicionada lo que pasa es eso llevamos viviendo momentos de Zetangan en los Grammys de Morace en Novo y es como joder esperamos que ahora todos sean bombazos como el de Rosalía de que de repente haya un boom que diga joder posicionados ya a nivel mundial pero claro es lo que has dicho precisamente ha secado dos canciones en un año entero claro es que ahora mismo así en estos tiempos exacto y escucha déjame decir dos nombres por favor dale te lo pido por favor ya que me has hecho la trampa te voy a decir ahora te la devuelvo perfecto te lo compro mira yo quiero destacar también a Smart Key de Blue Invaders que va a sacar un disco en breve en unos meses saca disco y me parece un tipo con mucho talento y que hay que tener en cuenta y de ahí los Minguillon que Canarias está muy arriba también últimamente y va a traer a lo largo de los próximos meses creo que hasta el mes de marzo o cosas así un montón de singles de R&B que quiero apostar una vez más por el R&B y con sonidos de los 90 sonidos de los 2000 pero también sonidos muy actuales y me parece un tipo también con una sensibilidad tremenda y con mucho mucho talento así que apuesto por ellos también perfecto viene lo fácil yo por supuesto que voy a decir a mí de la Chauwen no cabe ninguna duda sí que tengo que decir eso a ver mucha gente ha estado con la coña de de la Chauwen es la mala copia de la Fuente a ver por partes ha hecho más a mi parecer el nombre que la música porque tú te escuchas música de la Chauwen y no suena de la Fuente para nada sí que tiene tendrá como 10 canciones en Spotify ahora mismo y los primeros claro es que a mí sí que me hicieron la putada de presentármelo como de la Chauwen el de la Fuente puro y el de la Fuente de enamorado una emo y el el de la Fuente original ¿sabes? y a ver tiene algún tema que dices joder pues el que al fin y al cabo sigue siendo un reggaetón pues bueno pero quiero decir de la Chauwen es un chaval del riff marroquí que no tiene nada que ver con Granada ni hace temas como de la Fuente ni nada o sea tú te escuchas temas de los dos copian mucho a la Pastori eso sí que es cierto pero bueno a mí eso es a mí con eso me ganan o sea que no me voy a quejar pero sí que es cierto que yo le descubrí con no sé si 40 60 oyentes mensuales en Spotify ahora tiene del orden de 40.000 está subiendo graba con un Xiaomi de 2017 es que es una locura todo y me suena increíble lo dicho también me meto mucho en que a mí es el artista que más me ha llegado a transmitir en muchos años que yo recuerde y es mi apuesta segura o sea es que no tengo no tengo duda me alegraría si todos triunfasen pero yo sé que el primero va a ser aquí mi coleguita del riff pues apostando apostando fuerte y qué feo lo de comparar a los artistas es verdad que es que hay veces que es inevitable pensar es decir tú escuchas una música y de repente pues por una razón u otra te viene un artista a la cabeza o sea es inevitable pero lejos de eso muchas veces hacemos mucho daño a los artistas simple y llanamente por compararlos porque parece que ya se quedan como en un segundo plano porque el artista con el que le comparas es el que está en ese plano central tenemos que quitarnos también esa costumbre tal cual yo efectivamente además eso sí que me gustaría romper una lanza en favor de la Chawen porque joder es como si yo se lo he dicho digo tú te das cuenta que si te llegas a poner otro nombre cualquiera ya no hubiese habido problema y dice ya pero si es que yo soy de allí del Chawen o sea que y de dónde soy pues de la Chawen y ya está o sea no me compliqué mucho la cabeza y por la forma que tiene de tomárselo en cuanto a todo el mundo se ha tomado muy bien por supuesto pero sí que ha habido pues el mítico gracioso que pone eres la copia mala de la fuente y él se ha llevado al campo suyo de tomárselo a risa como el que más y de subir stories diciendo pero quién es el de la fuente este que me ha copiado el nombre quién es el de la fuente este que me está copiando y es de aplaudir también decir es que es lo que tienes que hacer y hasta estás haciendo tu movida muy bien no te centres en otra movida para nada la verdad es que sí hay que apostar cada uno por lo suyo y si lo que cree es que tiene que hacer eso y es lo que le nace quiénes somos nosotros para decirles que haga otra cosa es que es así de simple exacto y nada por despedir ya nada muchas gracias espero que tengas un 2022 mucho mejor incluso que el 2021 la verdad ojalá que lo tengamos todos 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 exacto y nada muchas gracias como siempre por sentarte a charlar este ratillo gracias a ti yo un placer siempre nos vemos muy pronto esto es todo por mi parte también os dejo en estreno la última exclusividad del año ya aunque no pararán en 2022 habrá muchas más así que nada esto es todo por mi parte en 2021 yo soy John García y esto es Grandin Radio música estilo rompe Grandin que dice John hola soy José Cadez de Córdoba y el single que estrenó en Grindin se titula por los míos el día 19 tenéis el videoclip en youtube en el canal del califato y también en el resto de plataformas digitales muchas gracias y espero que os guste ahora el cumplir año me hace daño la ilusión aunque el niño ya ha crecido aún sigue sin ser mayor está escribiendo a oscuras para curar las heridas en medicina entre letras sin recetas del doctor por favor mátame o dime que no que el futuro le dé un techo a quien me ha hecho ser mejor canto y me duele el pecho lo he dicho en otra ocasión por eso esto va derecho pa quien lucha ante el dolor vivimos un nuevo año donde las bocas no brillan porque cada sonrisa la tapa una mascarilla nuevas etapas que me dieron el aliento desde el tía en el que mi cuerpo puso los pies por Sevilla llegué perdido solo y desmotivado y me he vuelto con un curro experiencia y hasta hermanos que estuvieron conmigo me acogieron y trataron como si me conociesen desde hace 20 veranos sin pavos pues lo poco que ganamos es lo poco que tenemos para gastarlo en un finde haciendo temas de penas que ni te nombro porque vivir entre escombros me obliga a reconstruirme y vi mi paradise pistáis nuevas ideas bajo un freestyle amor para los que estáis goodbyes nueva esplay con valentine vino malo con bombay malas rachas buenos cachos que muchos no valorais pasé esa etapa dura de querer pagar facturas haciendo temas que emulan a tu libro de autoayuda ahora doy rap en ayunas como cura y sufrimiento sabiendo que lo que cuento hay cientos que se la suda perdona a mi familia por no decirle te quiero yo no soy de decirlo pero saben que los quiero el amor que propago es el mas sano y verdadero pues no sale de mi boca pero brota entre mis dedos mamá papá las hermanas y el abuelo hermanos de otra madre quería su madre tuvieron amor para vosotros fuerza a los que se fueron por ellos en cada canto levanto manos al cielo te vas y me olvidáis say goodbye la ingeniero gatuso sus piernas me hacían falta ahora busco a otra para que me den abrigo haciéndome ser testigo de que ni las mías me aguantan me faltan los huevos pa decirlo me acostumbré a la música y vivir para llorarlo tuve que hacer un tema tan solo pa agradeceros aquello que he estado pensando estos 24 años a los míos sigo fiel y si no pido perdón porque saben que les debo el doble de lo que tengo y por ello dejo la voz a los míos sigo fiel y me mata la obsesión saber que no me fallan hasta el día en que me vaya hacia otro lugar mejor a los míos sigo fiel